de México al Día. Almeida informó que tras una serie de operativos en el Centro de Reinserción Social de San Miguel se encontraron heroína, marihuana y otros enervantes bajo tierra, además de teléfonos celulares, armas punzocortantes y otros objetos prohibidos en el interior de las celdas. Rodríguez Almeida precisó que se procederá penalmente en contra del personal de custodia si se descubre su responsabilidad en este delito. La canciller Claudia Ruiz Macié confirmó que el Papa Francisco visitará cuatro estados del país durante su próxima visita a México en febrero de 2016. Detalló que serán la Ciudad de México, Chiapas, Michoacán y Chihuahua. Y los detalles de la agenda oficial se darán a conocer el próximo 12 de diciembre. Esta madrugada, en Villahermosa, Tabasco, 47 unidades del sistema de transporte Transbus se incendiaron dentro del estacionamiento de la terminal. Las autoridades estatales ya iniciaron las investigaciones para determinar las causas del incendio, en el que no se presentaron lesionados. En tanto, se habilitará un programa emergente para atender a los usuarios afectados. En el mundo, un grupo de expertos de Ginebra, Suiza, acordaron que a partir de 2017, los aviones comerciales sean rastreados vía satélite y no solo por torres de control. Esto para darle seguimiento en sus recorridos y evitar que se repitan casos como la desaparición del MH370 de Malaysia Airlines en marzo de 2014. Y en los deportes, tras el paso del huracán Patricia, que generó que se postergara el encuentro entre Chivas y Atlas, esta noche se realizará un juego más del Clásico Tapatío en punto de las 20.30 horas. Como siempre, muchas gracias por su atención. Lo invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al día. Pásenla bien.